Un color para cada idea, un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y Axo Novel. Preparate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y hablanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. ¡Gracias! ¡Gol de Matieso! Apareció Pablo Weaver, la puso contra el palo después de un pie de esquina. Que nadie pudo rechazar esa pelota solito. Tiro libre para Tigre. ¡Está! ¡Gol de Tigre! Apareció Gerardo Gutiérrez. La pelota se le escapó el arquero. La tuvo que tocar. Y ahora Tigre. En Pintulandia y o no, Juan Mayal. Se viene Matiese. Se viene para el segundo. Se metió en el área cantero. Le va a pegar. Gómez lo tocó. Abajo era Pиноqueso. Pinalero se lo comió Juan Mayal. Le tocó abajo, número tres. Juan Mayal. Se viene MatBig. Se viene para el segundo. Se metió en el área cantero. Le va a pegar. Gómez lo tocó abajo. Era Pinoqueso. Pinalero se lo comió Juan Mayal. Lo tocó abajo, número tres. Ah, Pablo Gómez. era penal, y bueno, y ahora lo va a echar a ver qué va a pasar va con la tarjeta roja a la mano Juan Mayal y va a ver la roja en la extensión para Pablo Gómez, jugador de Matías el número 8, pero era penal Guillermo se lo tomó Juan Mayal, era penal lo tocó abajo el número 3 Jonathan Arnol a Pablo Gómez, no sé qué le dijo después de Pablo Gómez a Juan Mayal vio la tarjeta roja expulsado Pablo Gómez en el equipo local, pero error está gol ¡Gol de Matías eso, apareció sí, apareció, apareció Maxiliano Pérez Zolento en el área te decía que de Tigre no disfrutó nada la ventaja que tuvo Matienzo lo dejaron en el sal solito en el área hizo lo que hizo por la defensa de Matienzo ¡Gol de Tigre! ¡Vamos! 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 Bueno, Ville, ¿me cerró? Bueno, nueve expulsiones en el equipo local. Otra vez, el recién ingresado Hugo Pérez, el que ingresó con el número 15, ahora se ve expulsado. Cobró... hubo una mano del jugador de Tigre, el árbitro, Juan Mayal no la cobró. Bueno, Guillermo, una nueva expulsión. En este caso le tocó el equipo visitante al número... Silbero, Silbero, Silbero. Dejame que... Silbero, Silbero. Silbero. Silbero, para allá. Silbero, Silbero. ¡Vamos, Silbero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de Tigre! ¡Solito, solito, solito! ¡Seguito, Seguito! ¡Gol! ¡Gol de Patienzo! 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 ¡Golazo! 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 ¡Apareció el héroe de la noche! ¡Apareció Pablo! ¡Muy bien! ¡No me fue para la bartero! ¡La picó! ¡La tocó! ¡Los pasitos por arriba del agarrón!